Casas bonitas y baratas en el Sabuel de la Florida. Estos son terrenos en Cape Coral. Aquí vemos terrenos que vendemos en Cape Coral de un cuarto de acre... ...10.000 pies cuadrados... ...85 pies de frente por 150 pies de largo. Estos son lotes para construir una rola casa. Vienen con vías pavimentadas, con luz, con agua, con internet... ...con teléfono, con televisión. O sea, tienen todos los servicios cerca a las escuelas... ...cerca a los centros comerciales, cerca al mar... ...cerca a los moles, cerca a los hoteles... ...en Cape Coral y Lijayacres. Cualquier duda, llamarnos. Tenemos también fincas para la venta. Tenemos fincas de 5 acres, 10 acres, 50 acres y 100 acres. Tenemos finca con casa y sin casa. Finca para la ganadería, finca para el cultivo. Ya menos, cuando necesite una finca, le podemos financiar hasta el 60%, te coloco el 40% con un prestamista privado... ...o con un banco, le podemos financiar hasta el 90%. Aquí tienen las fincas, en la Florida hay fincas muy bonitas y las fincas tienen buena infraestructura, tienen vías, tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen todos los servicios. Son completamente planas. La Florida, todo el 90% de la Florida es plana. Entonces tienen muy buenas vías, muy buenos servicios. Cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los... ...al aeropuerto internacional, cerca a todo. Bueno, usted en 10, 15 minutos va a un centro comercial, va a los moles, a los restaurantes, al mar, a unas playas hermosas. Por eso, si usted está interesado en comprar una finca, llame a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17. Estamos para ayudarle, para atenderle, para servirle. Esta es una mejor inversión. Una finca. Si usted tiene crédito, usted puede conseguir la finca con el 8 o 9% del valor de la finca. Si usted no tiene crédito, está en bancarrota, no es ciudadano ni residente, perdió su casa, tiene mal crédito o en crédito, lo podemos financiar con un prestamista privado. Nosotros le conseguimos un préstamo del 60% y usted tiene que poner el 40% del valor de la propiedad. Con un prestamista privado, la única condición es tener el 40% del valor de la propiedad. No hay más condiciones, es la única condición. Tener el 40% del valor de la propiedad. Una casa que valga 100 mil dólares, usted tiene que tener 40 mil dólares. Nosotros le conseguimos el préstamo de 60 mil dólares. Estas son fincas con unas vías pavimentadas, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los hoteles, cerca a las playas. Con unas vías pavimentadas, con toda la infraestructura que usted necesite. Cerca a Walmart, cerca a Walmart, tiene todo cerca. O sea, tiene toda la infraestructura que usted necesita para una finca. Se consiguen con precios muy baratos. Se consiguen con precios muy baratos. De canca. Por eso cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Si usted necesita hacer un cultivo, si usted necesita para ganadería, si usted necesita finca para caballos, si usted necesita finca para otras necesidades como inversión. Nosotros podemos conseguir fincas pequeñas, de 5, de 10 y de 15 acres, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca al mar. Muy bien situadas. También tenemos fincas de 50, 100, 200 acres. Con muy buenas vías, con muy buenos servicios. Queda como si estuviera en la ciudad, pero con una finca. La finca en su ciudad, cerca a la ciudad. Y con un terreno muy barato cerca a la ciudad. Por eso este es el momento de invertir en una finca. Porque los precios son precios muy baratos. Si usted quiere conseguir un prestado en un banco, un banco le exige que sea ciudadano o residente, que tenga un crédito mayor de 600 puntos, que viva en la Florida, o esté viviendo en la Florida, o se vaya a pedir un traslado a la Florida, esté trabajando y viviendo en la Florida. Que tenga un sueldo o que haya declarado en los dos últimos años más de 18 mil dólares. Con estas condiciones, con estas pocas condiciones, usted puede acceder a un préstamo de comprar una casa hasta 100 mil, 120 mil dólares. En Lijayacres, o en Keikora, o en Fomayas. Y para comprar esta casa, una casa de 100 mil dólares, usted tiene que tener más o menos de 6 a 7 mil dólares, o sea, del 6 al 7 por ciento el valor de la casa. A veces se consigue con el 12, 3 por ciento, a veces se puede comprar del 6, 7 por ciento. El valor de la casa, o sea, necesita del 2 al 7 por ciento tenerlo para comprar una casa de 100 mil dólares. Tiene que tener de 2 a 7 mil dólares en el banco para los gastos de cierre, para los seguros, para la compañía de títulos, para la preise, para el avalúo de la casa, para la inspección de la casa. Entonces, estos gastos los tiene que pagar usted. Este es el mejor momento para comprar casa. ¿Por qué? Porque las casas están muy baratas. Las casas están consiguiendo un 30 por ciento de su valor real. Una casa que costó hace 7 años 300 mil, el banco la estaba bajando por 100 mil. ¿Por qué? Porque los intereses están muy baratos. Son intereses más baratos en 50 años. Nunca en Estados Unidos se había prestado el 3, 4 por ciento, 4 y medio por ciento. Nunca. Los intereses habían estado el 10, 12 por ciento. Este es el mejor momento para todas esas condiciones. En este momento, paga lo mismo. Rentar que comprar un morgue de 100 mil dólares. Usted está pagando 700, 800 pesos durante 30 años fijos. O sea, durante 30 años, usted paga el mismo valor. Nunca le va a cambiar. A cambio de la renta, cada año se le puede cambiar de valor. Si proyectamos una casa 30 años, una renta 30 años, que esté pagando 700 dólares, se puede decir que la renta de 30 años, a los 30 años, usted está pagando 10 mil, 12 mil dólares de renta dentro de 30 años. En cambio, el morgue sigue siendo lo mismo, se puede decir que entre 30 años, un litro de leche va a costar 10 o 20 veces más que ahora. Por eso es que la renta va a subir, en cambio, el morgue nunca va a subir, siempre pagando ese fijo durante 30 años. Fuera de eso, la casa también cambia de valor. Por eso es un muy buen momento para comprar una casa en Estados Unidos o hacer una inversión de propiedad raíz. Entonces, tener casa no es un lujo, es una necesidad. Tener casa, los 700 que da para el morgue, es un ahorro. Usted en una renta, los 700 que da para la renta, es pérdida. Nunca jamás la vuelve usted a ver. Por eso, llámenos, si tiene dudas, nosotros lo asesoramos para conseguir el préstamo. Con un banco, con un prestamista privado, de acuerdo a lo que usted necesita. Por eso, el primer paso que uno tiene que hacer es ver el crédito, cómo está su crédito. Si su crédito está a más de 600 puntos, usted tiene la capacidad para poder comprar una casa hasta 100.000 dólares. Estas son fincas que estamos viendo de Punta Gorda, Arcadia. Estos terrenos son de Punta Gorda, Arcadia. Hay unos terrenos, unas fincas muy bonitas para la venta. Vamos a ver, una finca para la venta. Aquí vemos los terrenos, los lotes, las fincas ganaderas. Por eso, si usted está interesado en comprar una finca, llame, o una casa, llame a Serdú Jaramillo, 239-645-60-17. O a mi mail, nsjs100-arroba-yahoo.com. O también puede enviarlo a mi FAS, 239-204-4987. Mi FAS, repito, 239-204-4987. Muchas gracias.